Queremos decir esto en cuanto a la defensa de Juntos y los tres jueces que se presentaron aquí a querer coaccionar a esos jueces, que lo tengan bien en claro. Esos tres payasos, esos tres jueces, esos dos jueces y ese juez, del cuarto colegiado, que vinieron aquí sin autorización del Consejo del Poder Judicial, vayan buscando abogados, porque le vamos a abrir dos procesos. Uno por prevaricación, porque vinieron aquí sin cita y sin convocatoria legal, y tildándose de víctimas. Y le vamos a abrir un procedimiento disciplinario. Y quiero que uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial, desde ya, se vaya inhibiendo por sus relaciones idílicas y amorosas con una de esas jueces, que lo conocemos todos y no es un tema de secreto. Y a Santini Pereira, que se sepa que el expediente que él tiene, que él sabe que tenemos el dominio, se lo vamos a empujar y a dar a la creación pública. Aquí tenemos, al margen de todo, como la Fiscalía Barrial le estaba solicitando a Aurich investigación e identificación de las cámaras de sectores populares. Miren, miren, miren por ejemplo los oficios de la Fiscalía Barrial de Naco, o comunitaria de Naco, contentiva de identidad de personas con relación a varios asaltos ocurridos en la parte alta de la ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, respecto a mis representantes de la comunidad, yo le he dicho que debería ser, que en prisión preventiva no le tocaba a Fremontes. Y entiendo, entiendo, que aún siendo una fianza para lo que se presentó de él, es mucho. Pero evidentemente el tribunal, perdón, ¿qué se le presenta? Una fianza, una fianza. ¿Cuánto? Dos millones. Repítenos, repítenos, abogado, ¿cuál fue la decisión del tribunal? En el caso de nuestros defendidos, lo tenemos que ver, es una garantía económica, ya los demás, Carlos, ¿cuál fue la decisión del tribunal? Arresto domiciliario para la persona que nosotros representamos, le dieron prisión preventiva a Hugo y a Jocho le dieron prisión para Najayo, conjuntamente con Padovani. A los demás le pusieron garantía económica y a nuestro, como le dije, arresto domiciliario. ¿Cuál es? Defendido es Samuel Vaquero, se púlmena. Mira, yo estoy sometida a una investigación, yo creo que por el momento debemos someternos a la investigación y ya más adelante si nosotros pudiéramos pedir una revisión. Samuel Vaquero. ¿Tres prisión preventiva y cuatro? Tres prisión preventiva y cuatro rechazos de la prisión preventiva. ¿Tres prisión preventiva?